Ingeniero Guerra, ¿cuál es el panorama hoy desde el punto de vista de los cultivos de invierno que han tenido mucha sequía y la pregunta es si han sido afectados precisamente por enfermedades? Bueno Julio, realmente el panorama es desconcertante en algunos casos, digamos. Si bien teníamos mucha agua en el perfil y era un año que parecía óptimo para hacer cereales de invierno y para alargarnos a cumplimentar un ciclo de garbanzo interesante, el clima como siempre nos va ajustando. Al principio teníamos un poco de roya y eso salió en un informe y después de eso se empezó a secar el ambiente, se empezó a secar el ambiente, los hongos necesitan tener agua libre para poder hacer infecciones, bajaron las severidades en algunos de los casos, en otros fueron creciendo a un ritmo mucho menor y terminamos teniendo alta temperatura, lo cual también significó que aquellas enfermedades que son de cultivo de invierno que están adaptadas a temperaturas templadas bajas, también se pararan. Entonces hoy tuvimos un, desde el punto de vista patológico, un año más o menos tranquilo, esperando las lluvias y las lluvias llegaron con una baja de temperatura ahora, que es casi extrema, complejizando aún más las perspectivas de qué va a pasar. Desde el punto de vista de enfermedades, bueno, tenemos caminando a trigos que ya han pasado a floración, en muchos casos que están con un llenado de grano interesante, y tendremos que ver qué sugerir llegado el momento, o sea, por ahora estaría todo más o menos planteado en que la campaña triguera pasó con la presencia de roya amarilla, en varios de los casos, con decisión de aplicación, un poco de roya naranja para la zona centro-norte de Córdoba, y después todo tranquilo. Los rendimientos no sabemos todavía cómo se van a dar, la perspectiva era que fueran buenos rendimientos, pero las altas temperaturas pueden estar haciendo que muchas de esas esperanzadoras expectativas, vuelvo a reiterar lo que se tenían, empiecen a frenarse, ¿no? Bien. Ahora, con estas lluvias que calificabas de tardías, porque algunos ingenieros coinciden en que para la hora del rendimiento han llegado definitivamente tarde, ¿pueden llegar a hacer aparecer algunas enfermedades? En trigo no, sin embargo, en garbanzos sí me preocupa, porque siempre la espada de tenerla encima de la cabeza ascoquita puede tener su punto de inflexión. Realmente habíamos empezado a ver algunos pocos síntomas y algunos pocos focos de ascoquita, y bueno, después el calor tendría que haber frenado todo, y hoy tenemos que estar esperando que bajo 50 milímetros que hemos tenido de lluvia y la temperatura que se frenó, que bajó, puedan empezar a reavivarse esos focos y encima de que está apurándose el cultivo, tengamos que salir a manejarlo con algunas aplicaciones.